... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios, Los Palacios Hoy. Estamos a lunes, es 19 de noviembre y nos encontramos ya en disposición de ofrecerles toda la información local acontecida en esta jornada y en estos últimos días en Los Palacios y Villafranca. Antes de entrar en materia les adelantamos las noticias más destacadas del día. La Delegación Municipal de Igualdad reparte paneles con figura de mujer con mensajes en positivo por diferentes establecimientos públicos y privados para que se expongan durante la semana del 19 al 25 de noviembre. El Partido Popular de Los Palacios critica la gestión que en materia de sanidad ha llevado a cabo el gobierno de Susana Díaz, propone dignificar el trabajo de los profesionales sanitarios y acabar con la lista de espera. Adelanta Andalucía se confirma como la opción política que defenderá verdaderamente al pueblo andaluz y cumplirá con la financiación autonómica pagando a los municipios lo que Susana Díaz les debe por la patrica. En los dos próximos cursos, 15 alumnos y 5 profesores del Instituto Almudéine podrán desplazarse hasta países europeos gracias al proyecto Erasmus. El alcalde Juan Manuel Valle publica un bando para dar a conocer la visita institucional a nuestro pueblo de una delegación de representantes de la Asamblea del Poder Popular de los Palacios de Cuba. Comenzamos ya a contarles estas y otras noticias que también forman parte de esta edición informativa. Esta mañana la Delegación Municipal de Igualdad ha repartido paneles con figuras de mujer acompañadas de mensajes en positivo para su colocación en diferentes establecimientos públicos y privados de nuestra localidad, invitando a que se expongan estas figuras en las puertas de dichos establecimientos durante la semana del 19 al 25 de noviembre. Estos paneles con figuras de mujer simbolizan a las 276 mujeres de los Palacios y Villafranca que han denunciado ser víctimas de violencia de género. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento Palaciego continúa desarrollando su programa conmemorativo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Esta mañana tenía lugar el reparto de paneles con figuras de mujer con mensajes en positivo en establecimientos públicos y privados de la localidad que simbolizan a las 276 mujeres de los Palacios y Villafranca que han denunciado ser víctimas de violencia de género, 51 de ellas con medidas de protección. Estos paneles con figuras de mujer estarán expuestas en las puertas de los establecimientos durante la semana del 19 al 25 de noviembre. Hoy desde la Delegación de Igualdad damos pistoletazos de salida una semana llena de actividades dirigidas a la concienciación y a la solidaridad con las víctimas de la violencia machista que por desgracia en nuestro país se ha saldado desde que se empezaron a contabilizar en el 2003 con 971 mujeres. Por ello, además de poner un lazo morado en los diferentes edificios públicos del municipio como colegios, ayuntamientos e institutos, se ha hecho una gran campaña poniendo un lazo por cada una de esas víctimas por los balcones o ventanas de las viviendas de aquellas personas que han querido colaborar con esta iniciativa y que desde hace ya más de una semana se agotaron todos los lazos en la Delegación de Igualdad. Y hoy estamos repartiendo estas figuras de mujer que simbolizan a las 276 mujeres de los palacios de Villafranca que han denunciado ser víctimas de violencia machista. Y además de esas 276, pues 51 cuentan con medidas de protección. Entendemos que es una cifra bastante elevada, tanto a nivel local como a nivel nacional y toda la sociedad tiene que tomar conciencia de este gran problema, de esta lacra social que nos está afectando a toda la sociedad en general, pero fundamentalmente a las mujeres, a su entorno y por desgracia a sus hijos que además están siendo también víctimas mortales de esta violencia machista. Estos paneles con siete mensajes distintos han sido pintados por las alumnas junto a su monitora del taller de pintura artística. La verdad que ha habido muchísima participación. Las mujeres se han dedicado dos semanas a hacerlo y con su entusiasmo. Y muy contentas todas. Ninguna se han quejado. Bueno, hay mensajes distintos, ¿no? Hay siete mensajes, siete modelos diferentes. Las mismas mujeres también se han pensado en hacer diferentes tipos de modelos junto conmigo. Se han informado y han querido hacer modelos diferentes conmigo. También desde hoy en muchas viviendas del municipio lucen en sus ventanas o balcones lazos morados en solidaridad con todas las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y en apoyo a sus familiares. En este caso han sido las alumnas y monitoras de los talleres de corte y confección, labores de artesanía y de manualidades, las encargadas de confeccionar un total de 971 lazos morados, un lazo por cada víctima desde que se empezaron a contabilizar en el año 2003. La participación de los talleres, tanto en el taller de corte y confección, como en el de labor de artesanía, como en el de manualidades, porque todo no es cosa máquina, ha habido que hacer otro tipo de labor en los lazos, estamos hablando de alrededor de unos mil lazos que se ha hecho, la participación sin ningún problema. Las mujeres, aunque parezca que no, siempre estamos dispuestas, siempre estamos colaborando y no hay ningún problema en colaborar. La verdad es que sí, somos muchas. A Dios, gracias por suerte en los talleres y todas, todas colaborando, no solo las de corte y confección, las de labores, las de manualidades, todas. Las compañeras han sido las primeras también que hayan dicho, mis mujeres quieren participar, o sea, sin ningún problema. Y ha sido una cantidad de lazos considerable, muy considerable, la verdad es que sí. Pues la organización ha sido que hay unos talleres que no tienen disponibles unas máquinas de coser y unas remalladoras, entonces ellas se han dedicado a cortar los lazos, a plantearlos con alfileres para que otras simplemente echaran los pespuntes, o sea, lo hemos repartido bastante bien. María Ángel le cogió la mitad de piezas de tela, porque eran piezas de tela, eran ocho piezas de tela, yo cogí la otra mitad y lo repartimos entre las mujeres, entre las compañeras sin ningún problema. Al contrario, cuando terminamos, pues mira, me faltan esto, me falta aquello. Yo estaba bajando escaleras, María Ángel, dame el acito, María Ángel, tiene alfileres. O sea que no había ningún problema, la verdad es que no. Además de muchos vecinos que se han sumado a esta iniciativa puesta en marcha por la Delegación de Igualdad, los edificios públicos del municipio también lucirán lazos morados en sus fachadas, como en el consistorio palaciego, en recuerdo de todas las víctimas y sus familiares. Al acto simbólico han acudido los delegados de Seguridad Ciudadana, José Manuel Triguero, de Recursos Humanos, Rocío Lai, la delegada de Asuntos Sociales, Carmen María Molina y el alcalde, Juan Manuel Valle. La semana, del 19 al 25 de noviembre, se completará con un taller, un encuentro de asociaciones de mujeres locales, la lectura del manifiesto en la Plaza de Andalucía, un debate y una charla-conferencia. Hoy, durante toda la mañana, estaremos repartiendo estas figuras de mujer por el centro y por todas las avenidas, los comercios y establecimientos que así lo han solicitado. No teníamos para todo, porque es un número simbólico, pero agradecemos la colaboración de todas esas personas que nos lo han solicitado. Además, mañana tendremos un taller de autoestima dirigido a mujeres, tanto de asociaciones como a nivel individual, que hayan querido inscribirse previamente en la delegación. El viernes por la tarde tendremos un encuentro de convivencia en la propia Casa de la Cultura, para que las asociaciones de mujeres conozcan de primera mano el equipo profesional que tiene la delegación, tanto a nivel terapeuta como a nivel lúdico, en este caso, y de ocio, como son los talleres y actividades que tenemos, a los cuales quiero hacerle un agradecimiento especial, porque si hoy podemos estar repartiendo estas figuras, es porque tanto las alumnas de costura como de pintura se han volcado para pintar estas figuras, que van todas dibujadas a mano, a través de las alumnas y de sus monitoras, y los lazos que han sido confeccionados, más de mil lazos, pues en la delegación, con el asesoramiento de las monitoras, pero también con la participación tanto de las alumnas de los talleres de igualdad, como de muchísimas otras personas, que ante el llamamiento que hicimos desde la delegación, pues se han ido acercando del aula de la experiencia, de Aperfis, de otras asociaciones de mujeres, y la verdad que estamos bastante contentos, sin dejar pasar por acto, pues el gran trabajo que ha realizado también el centro ocupacional, que han sido dirigidos por Francisco Ariza, nuestro monitor, los que han cortado las figuras de panel, y nuestros usuarios de salud mental, que han sido los que las han pintado en blanco. Hemos querido hacer partícipe a cada uno de los sectores de la sociedad en este trabajo, porque entendemos que implicándose de lleno, más allá de la simple colocación de la figura o del lazo, pero implicándose en la confección o en la elaboración de estos dibujos o de estos lazos, concienciábamos aún más a las personas que han colaborado en ello. Y bueno, pues además de esa convivencia del miércoles, tendremos también el viernes el manifiesto, a las diez y media a la puerta del ayuntamiento, y hago un llamamiento extensivo a todos los vecinos y vecinas de los Palacios Villafranca, de la hospedanía, a todas las personas que nos vean a través de la televisión local, a que acudan a ese manifiesto, que es un acto breve, pero no por ello menos importante, porque tenemos que decir alto y claro que no podemos tolerar más ninguna víctima mortal de mano de la violencia machista, que amar no es igual a sufrir, que hay salida, que no estamos solas y que basta ya. Que toda la sociedad tiene que alzar esa voz para transmitir ese mensaje y que llegue a todos los rincones para evitar que esta lacra se siga propagando. Para culminar con esta semana de actividades, pues el viernes por la tarde tendremos dos actividades muy interesantes, una de la Asociación de Mujeres Atenea, titulada Descubriendo el Poder de la Música, en la que van a analizar letras, tanto de canciones populares como de canciones más actuales musicalmente y además, pues Vivero Cultural, que nos trae también el anonimato forzado, en el que van a estudiar textos y poemas de pensadoras y de mujeres importantes de nuestra historia, también para concienciar a través de sus mensajes. Comenzamos ya con la información de campaña electoral. El Partido Popular de los Palacios ha ofrecido una rueda de prensa donde ha criticado la gestión que en materia de sanidad está llevando a cabo el gobierno de Susana Díaz, con recortes que han afectado tanto a las infraestructuras como al servicio que ofrecen los profesionales sanitarios. Además, la concejala popular en el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, María José Cangarguelles, ha manifestado que desde su partido se quiere dignificar el trabajo de estos profesionales alcanzando una equiparación salarial y terminar con las listas de espera. Las últimas palabras de la señora Susana Díaz dice que va a abrir 15 hospitales. Eso se lo cree usted nada más. Si tenemos ahí un hospital militar a menos de 25 kilómetros y usted se niega a abrirlo, usted y los socios de gobiernos que se echan. Y todo esto no solamente recae en nosotros, los ciudadanos de a pie, también recae en los grandes profesionales que están padeciendo esta forma de gobernar que no entendemos desde el Partido Popular, el gobierno socialista. Basta ya de que nos mangonen. Recortes de personal que están sufriendo estos profesionales, como he dicho, de casi 7.800 puestos de trabajo. Contratos precarios. Desde el Partido Popular se quiere dignificar el trabajo de estos grandes profesionales y con ello conseguir también una equiparación salarial con el resto de las comunidades. Acabar con esas listas de espera. Operarse en un plazo mínimo de 60 días y un especialista que lo podamos tener en 15 días. Acabar con esa subasta de medicamentos que está dando tanto de hablar, saliendo incluso en programas de televisión. Mejorar al fin y al cabo esa infraestructura sanitaria que tan buena hay en el resto de España. Creo que es hora de que Andalucía coja otro rumbo que desate vela ante un cambio de aire. Que ya está bien de esos 40 años de socialismo con sus amigos de embarque. Que el Partido Popular quiere mejorar nuestra tierra. Que quiere garantías de cambio. Y por ello, desde aquí, desde el Grupo Popular de los Palacios, te pedimos el moto. Vota Partido Popular. Vota a Juanma Moreno en estas elecciones andaluzas. El 2 de diciembre. Muchas gracias. Continuamos con la información de campaña electoral. Adelante Andalucía se postula como la única opción política que va a defender verdaderamente los intereses del pueblo andaluz cumpliendo con la financiación autonómica. El secretario de Organización de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, José Manuel Triguero, ha recordado además que desde 2013 está aumentando la odeuda que por la patrica viene contrayendo Susana Díaz con los municipios andaluces. Y que en el caso de los palacios y Villafranca supera los 3 millones de euros. Hoy queremos recordar que la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, nos debe a todos los palaciegos y palaciegas más de 3 millones de euros en concepto de la patrica. Desde el año 2013, las cantidades que tienen que pagarnos a los ayuntamientos se mantienen congeladas, incumpliendo así una legislación aprobada en el propio Parlamento Andaluz. Susana Díaz y el PSOE vienen pagando cada año menos de lo que nos corresponden a todos los pueblos de Andalucía. Esta deuda sigue creciendo desde 2013 y con los palacios y Villafranca se acumula ya más de 3 millones de euros. Un dinero con el que en nuestro pueblo podríamos estar invirtiendo en mejorar nuestros parques, en arreglar nuestras calles y los caminos rurales. O incluso podríamos pagar más rápido a los proveedores. Pero no podemos hacerlo porque el Gobierno de Susana Díaz se sigue quedando con el dinero que nos pertenece a los palaciegos y palaciegas. Y mientras tanto, el PSOE de los palacios se mantiene callado y no defiende los intereses de los palacios y Villafranca. Seguirá callado en agradecimiento seguramente al enchufe de su secretario local en la Junta de Andalucía. Pero este grave incumplimiento, esta deuda que se acumula ya, que parece vergonzosa, es momento de recordarla, ahora que en campaña electoral vendrá el PSOE de Andalucía para pedir nuestro voto. Y hacemos un llamamiento a todas las personas que con anterioridad han confiado y han apoyado al PSOE de Andalucía. A todos esos vecinos y vecinas de los palacios y Villafranca que se sienten engañados por las mentiras y los incumplimientos del PSOE de Susana Díaz. Les decimos que el próximo 2 de diciembre voten adelante Andalucía. La opción política que defiende verdaderamente al pueblo andaluz, que cumplirá con la financiación autonómica y le pagará a los municipios lo que nos debe por la patrica y lo que nos corresponde según la ley de financiación autonómica. Cerrada la información de campaña, continuamos con otras noticias. Gracias al proyecto Erasmus que ha sido concedido por el SEPIE, un total de 15 alumnos y 5 profesores del Instituto Palacigo Almudene podrán desplazarse en los dos próximos cursos a países europeos como Polonia, Irlanda, Italia o Alemania con el objeto de mejorar conocimientos e intercambiar experiencias en materia de formación profesional de grado medio y de formación profesional básica. El proyecto Erasmus, aprobado por el SEPIE y concedido al Instituto Almudene, está dirigido al alumnado de FP de grado medio y de formación profesional básica, un proyecto de movilidad a nivel de Europa tanto de alumnos como de profesorado. Se trata de un proyecto a dos años en el que participaron un total de 15 alumnos y 5 profesores que durante ese periodo podrán mejorar conocimientos, además de intercambiar experiencias en materia de formación profesional. Concretamente, los alumnos de FP harán prácticas durante 14 semanas en esos países y los de formación básica realizarán parte de sus prácticas en empresas del sector durante 15 días. La directora del centro, María Luisa Pazo, espera que el proyecto sea productivo para ambas partes. Pensamos que es un proyecto muy interesante porque supone un enriquecimiento a nivel formativo, cultural y también para que los alumnos conozcan un poco más de cerca cómo se trabaja en un centro en estos países europeos y esperemos que sea algo productivo tanto para los profesores como para nuestros alumnos. Yo espero que sí, seguro que sí. Concretamente, este año se van a mover dos alumnos de grado medio de gestión administrativa a Polonia, dos alumnos de informática de grado medio de sistemas microinformáticos y redes a Irlanda y cinco alumnos de FP Básica a Italia, concretamente a Milán, según indicaba el profesor de FP Ramón Morales, coordinador de proyectos europeos. Estos cinco alumnos de FP Básica se van 15 días, 15 días a Italia con un profesor y allí lo que van a hacer es prácticas. Van a empezar el módulo de formación en centro de trabajo, lo van a empezar allí. Los niños de grado medio, los niños y niñas, pues se van a Irlanda y Polonia respectivamente y se van 14 semanas. Se van 14 semanas a partir de julio. Quiere decir que ya han terminado sus estudios, por lo tanto, el alumnado candidato, por supuesto, tiene que ser alumnado que académicamente haya superado todos los módulos. Entonces, se van a ir 14 semanas a aumentar su experiencia laboral, a madurar, porque es una experiencia que le cambia la visión global de todo, y además está todo financiado por Europa, desde el transporte, la manutención, todo. Además del alumnado, este año se han concedido dos movilidades de profesorado, una para Polonia y otra para Irlanda, además de un profesor que acompañará durante 15 días al alumnado de FP Básica a Italia. Estas visitas de profesorado son más cortas, son de cuatro días y son visitas preparatorias donde el profesor va a ir, entre otras cosas, a ver las empresas donde los alumnos van a hacer las prácticas, dónde van a estar alojados, cómo van a estar, para que tengan una cierta tranquilidad después las familias en cuanto a la calidad de la estancia. Con respecto al segundo año, serían tres movilidades de alumnado de grado medio de gestión administrativa a Italia, otros tres para los alumnos de sistemas microinformáticos también para Italia, y por último, tres movilidades de profesorado, dos a Alemania y uno a Italia. Todo eso hace un cómputo global de 20 movilidades en dos años y nuestra idea es darle continuidad a este tipo de proyectos. Ya de hecho, estamos elaborando otro proyecto Erasmus para darle continuidad, como digo, incluyendo también el nuevo ciclo que tenemos de producción agropecuaria, que es de grado medio también. El proceso de selección del alumnado comenzará a partir del mes de enero. Los alumnados, los criterios de evaluación por supuesto son académicos, pero es muy importante también el tema madurez y por supuesto si alguien tiene un tema de idiomas pues mejor. Pero fundamentalmente nosotros pedimos académicamente que haya aprobado, pero que veamos que se puede desenvolver medianamente bien durante 14 semanas en un entorno que no es el suyo habitual de confort, donde va a estar conviviendo con alumnos de otros países y donde se tienen que entre comillas buscar la vida. Entonces, bueno, pues nosotros no queremos que la alumna o el alumno que vaya a los tres días diga, mira, yo me quiero ir a mi casa porque es que entonces a Europa le va a exigir la devolución de todo lo que se haga. Por su parte a Arón Caro Ruiz, alumno de segundo año del ciclo de sistemas microinformáticos y redes, candidato a Irlanda, espera formar parte de la lista definitiva. Vamos a ir a Irlanda y me he apuntado por principio por practicar idiomas porque allí, quiera o no, al fin y al cabo practicando idiomas y también para el currículum nunca viene mal haber estado tres meses habiendo trabajado fuera. Bueno, y me imagino que con el apoyo de la familia, ¿no? Sí, claro, mi madre está también deseando que pruebe irme fuera y ahí conoce cosas nuevas. El alcalde del Palacio Juan Manuel Valle ha publicado un bando para dar a conocer a la población la visita institucional que recibirá a nuestro pueblo de los representantes de la Asamblea del Poder Popular de los Palacios de Cuba. En el bando publicado para dar a conocer la visita institucional de los representantes de la Asamblea del Poder Popular de los Palacios de Cuba, el alcalde Juan Manuel Valle hace saber que nuestro pueblo ha sido ejemplo a lo largo de su historia de ser acogedor, solidario y emprendedor. Recuerda que los Palacios y Villafranca fue el primer municipio de España en sellar lazos de amistad con su homónimo de los Palacios de la provincia de Pinar del Río en Cuba. Desde el año 1992 estos dos pueblos están hermanados. Y desde entonces la Alcaldía y la Presidencia de la Asamblea del Poder Popular han mantenido contactos, intercambios de experiencias y cooperación mutuas realzadas por visitas institucionales de ambas localidades. Según manifiesta Juan Manuel Valle en este bando, el Comité de Hermanamiento integrado por los grupos políticos municipales quiere ahora corresponder con el mismo testimonio de afecto y gratitud con el que los representantes municipales de los Palacios y Villafranca fueron acogidos en todas las actividades de intercambio establecidas con nuestros hermanos cubanos a lo largo de los últimos 25 años. El bando anuncia que desde mañana martes 20 y hasta el sábado 24 de noviembre una delegación de la Asamblea del Poder Popular de los Palacios de Cuba estará presente en nuestra localidad. Es por ello que en el bando publicado el alcalde invita a los vecinos a que sean partícipes de esta visita para brindarles una calurosa y fraternal acogida. El objeto es que se sientan que aquí en este pueblo del sur de España son bienvenidos. La Escolanía de los Palacios y Villafranca ya puede sumar otro gran logro a la extensa historia que ya atesora este coro de voces blancas que lleva el nombre de nuestro pueblo. El pasado viernes participaba con éxito en el estreno del himno compuesto por el músico Rafael González Serna para conmemorar el centenario de la coronación de la Virgen del Rocío que viene celebrando la hermandad matriz de Almonte durante todo este año. El pasado viernes 16 de noviembre tuvo lugar en el santuario de Nuestra Señora del Rocío un evento multitudinario en el que participó la Escolanía de los Palacios. Se trataba de uno de los actos programados por la hermandad matriz de Almonte para conmemorar el centenario de la coronación de la Virgen del Rocío Ante una gran cantidad de público que abarrotó el templo se estrenó el himno del centenario compuesto por Rafael González Serna y dirigido por Jesús Bola Además de la Escolanía de los Palacios que tuvo un papel protagonista y cosechó un espectacular triunfo el elenco estuvo formado por un gran número de artistas y formaciones corales Los solistas fueron Johanna Jiménez José Manuel Soto Arturo Pareja Obregón Manuel Lombo José Manuel Elmani Juanini El Marismeño y Juan Rafael Por su parte las agrupaciones corales participantes en la interpretación del himno han sido Siempre Así Coro de la Hermandad Matriz y la Coral Polifónica Jarcha además de las agrupaciones instrumentales Escuela de Tamborileros de la Hermandad Matriz de Almonte y una orquesta de cámara Entre los existentes del mundo de la política del arte y la cultura se encontraba el hermano mayor de la hermandad del Rocío de los Palacios Federico Maestre que al igual que Enrique Cabello recibieron numerosas felicitaciones por la magnífica actuación de los niños palatiegos Todos los artistas mencionados han grabado un CD que se ha puesto a la venta y cuyos beneficios serán destinados a la obra social de la hermandad Matriz de Almonte organizadora del acontecimiento Por su parte la agenda de la Escolanía no para y entre los compromisos más inmediatos que tiene la Coral Balaciega están mañana martes 20 de noviembre un breve recital a las 7 y media de la tarde en la Plaza de Cuba de nuestro pueblo con motivo de la visita de una delegación de los Palacios de Cuba a nuestra localidad El viernes 23 ofrecerá un concierto a las 8 y media de la tarde en Mairena del Aljarafe invitados por la Hermandad del Rosario con motivo del 50 aniversario de su fundación El sábado 24 participará a partir de las 8 y media de la tarde en la parroquia del Parque Alcosa de Sevilla en un encuentro de coros y durante el mes de diciembre la agenda seguirá completa Retomamos la información con la actualidad deportiva local y nos centramos hoy en ajedrez el equipo A del club ajedrez Los Palacios ha terminado segundo de grupo después de empatar frente al Oromana Broncesbal un empate que le permite promocionar a división de honor En la ronda 7 de primera andaluza el club ajedrez Los Palacios A empató a 2 y medio frente al Oromana Broncesbal El equipo palaciego no pudo ganar este encuentro a pesar del 2 a 0 a favor y las buenas posiciones que logró en las tres restantes partidas pero a pesar de no llevarse la victoria los locales han terminado segundo de grupo y promocionan a división de honor Será un camino muy difícil pues tendrán que pasar dos tramos Primero superar una promoción interna a un solo partido jugando fuera y segundo superar otra promoción a doble partido contra equipos durísimos En la ronda 8 de preferente provincial el domingo Román perdió por 3 y medio a 4 y medio frente al Alequín Espartinas Este encuentro entre los cuartos clasificados de cada grupo solo servía para posicionarse mejor en la tabla de cara a una posible promoción a Primera Andaluza En Primera Provincial en la ronda 7 los Palacios C perdió por 2 y medio a 5 y medio frente a la Peña Bética B de Pilas con un equipo con varios niños del equipo D supliendo a los titulares es muy difícil que el C pueda competir con garantías en una categoría tan alta Ahora comienza la segunda fase con el objetivo de quedar primero de su grupo y evitar el descenso La posibilidad de poder contar con los titulares ahora que no compite el equipo de preferente le da posibilidades de ganar los dos próximos encuentros y así mantener la categoría En la ronda 7 de tercera provincial el D también perdió en este caso por 0 a 4 frente al Cas de Sevilla Los más pequeños de la casa del ajedrez de Sevilla fueron bastantes mejores que los nuestros Con respecto a la próxima jornada el equipo de primera andaluza jugará la promoción interna en el transcurso de la semana se conocerá el rival al que se enfrentará los palaciegos En preferente provincial el equipo Domingo Román descansa a expensas de si promociona o no En primera provincial el equipo C visitará al Tuzán C de Sevilla y por último en tercera provincial el D viajará a Espartinas para jugar contra el Alequine 12 Hasta aquí la información deportiva local momento ya para la previsión del tiempo Mañana martes tendremos predominio de los cielos nubosos tendiendo a muy nubosos que dejarán precipitaciones débiles durante la mañana temperaturas con pocos cambios vientos de componente suroeste a sur por la tarde Y esto ha sido todo por hoy en cuanto a la información local en televisión Los Palacios recuerden que volvemos con más y nuevas noticias pero ya será mañana a partir de las nueve y media de la noche Muchas gracias por su atención y hasta mañana y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima